En la mañana de hoy la Policía Nacional ofreció una rueda de prensa donde dio a conocer pues una flotilla de vehículos. Ustedes saben que luego de todos los casos que han surgido de abuso policial precisamente, de cómo las actuaciones de los policías han sido captadas por la ciudadanía y por personas que tienen la ciudadanía con sus celulares. O sea, de una manera u otra la gente ya se pone a grabar lo que está haciendo la Policía Nacional. Otras cámaras que están colocadas en negocios, en las propias viviendas que la gente tiene por un tema de seguridad. Pues hemos visto el accionar de los agentes de la policía. De hecho, el caso de David de los Santos fue el último, el detonante de cómo, cómo la Policía Nacional actuó ante un hecho que a todas luces no ameritaba, de que él llegara a ese destacamento policial. Pero no solamente eso, sino que estando en el destacamento policial se permitió que se le golpeara salvajemente, que lo mataran y lo que hacían las autoridades es simplemente burlarse. Pues en el día de hoy, ustedes saben que la comisión encargada para la reforma policial, pues dio a conocer estos car kits, que son unos vehículos equipados con cámaras de seguridad, que van a monitorear el accionar de esos agentes. Son más de 300 vehículos que se presentaron en el día de hoy y que precisamente fueron equipados por el Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad, que es el 911, dotándoles de una inteligencia, o sea, de estas cámaras de vigilancia, que les permiten o que permitirían, vamos a decirlo así, captar esas actuaciones de esas patrullas. Claro, hay muchas interrogantes, pero sí quiero dejarles con la información que dio el encargado de la reforma policial, el señor Vila, el comisionado para la reforma, durante la rueda de prensa hoy en el Palacio de la Policía Nacional. Nosotros tenemos, señor director, el BTR Car Kit, donde contempla que tiene parte de las declaraciones del señor Vila en torno a qué consiste la actividad que hacían en la mañana de hoy. Buenos días a todos, buenos días a todos. Muchísimas gracias por haber venido a esta rueda de prensa. Una rueda de prensa que se celebra apenas unos días después de que nosotros nos presentáramos en la presidencia de la República con una serie de medidas, que ya estamos poniendo en marcha en su inmensa mayoría, pero que hoy presentamos la primera de ellas, que es la entrega de 339 unidades operativas de la policía de lo que serían las cámaras para autos, cuyas características, el señor director de tecnología del 911 nos explicará después, para que nos permiten tres cosas. En primer lugar, ampliar, multiplicar en bastantes puntos la capacidad de la policía a la hora de hacer su labor en las calles. En segundo lugar, garantizar que los procesos policiales que las cámaras graben queden como fuente de investigación y fuente de prueba. En tercer lugar, fiscalizar la labor de los policías a la hora de hacer su labor. En cuarto lugar, proteger el comportamiento también de los ciudadanos en todas aquellas requisiciones que se hagan. Y en quinto lugar, y mucho más importante, es que nos permiten establecer el primer punto de arranque de esta reforma de una manera oficial. A lo largo de los siguientes días, semanas, iremos dando, a medida que vayamos alcanzando resultados concretos, iremos de forma regular, dando los resultados que estamos ya obteniendo de la reforma. Bueno, le voy a pasar ahora, y tenemos que agradecer muchísimo al director general de la policía, al director del 9-11 y a toda su plantilla, así como al ministro de Interior y Policía y al ministro de Presidencia, que hayan hecho posible, entre todos, que hoy la policía de Santo Domingo y la policía del resto de la República, según el picarado en Eduardo Ten, tenga un elemento de reforma lo suficientemente fuerte como para fortalecer las capacidades y la seguridad en las calles de la República. Bueno, ustedes escuchaban al señor José del Vila, Vila del Castillo, conocido popularmente como Pepe Vila, quien es el comisionado de la reforma, explicando, este es el primero. Ustedes recuerdan que en el Palacio Nacional, hace ya unas dos semanas, no la semana pasada, sino la antepasada, creo que fue, se dio a conocer los 13 puntos en los cuales se va a enfocar la reforma policial, que él en ese mismo momento dijo que se aceleró, precisamente por el caso David de los Santos, y que esta rueda de prensa en el día de hoy formó parte como de esas primeras acciones que incluyen la dotación de cámaras de vigilancia en esas unidades. Son unas 320, ahora no recuerdo el número, son más de 300 unidades, que el director de la policía dio detalles de cómo van a estar divididos. Y algo importante de lo que él habló en la mañana es que dijo, y en el bloque anterior estábamos hablando de un caso de feminicidio, violencia de género, que hay unas, esas dotaciones, hay unas destinadas precisamente para abordar el tema de la violencia intrafamiliar, especialmente en los casos relacionados a la mujer, que es en la mayoría las que sufren la violencia doméstica. Y entonces el director de la policía dio estos detalles, pero también nos explicó cuántos de estos vehículos estarán en Santo Domingo, cuántos irán a Santiago de los Caballeros y en las otras provincias del país. Entonces yo quiero que ustedes escuchen también con atención para que la gente sepa en su demarcación, dependiendo del tamaño de la demarcación, cuántos vehículos de esos vamos a tener disponibles. Y veamos un poco, aunque es un proyecto piloto, entiendo que, cómo sería la capacidad de respuesta en lo inmediato. Vamos a escuchar lo que dijo el mayor general Eduardo Alberto Ten durante esa rueda de prensa. Nosotros hemos dado prioridad a la atención a la mujer por un compromiso que tenemos ante Dios y los hombres de que la mujer se siga respetando en este proceso que llevamos a cabo. Por ejemplo, en atención a la mujer, cada unidad de violencia de género tiene instalada el kit que va a fortalecer, a ver las buenas y malas actuaciones. El abordaje del policía y el abordaje del ciudadano cada vez que se requiera un servicio de esta naturaleza y permanentemente en el patrullaje. En la atención a la mujer tenemos 27 carquis instalados. Así vamos a continuar con el Distrito Nacional que cuenta, y permítame leer lo que lo tengo aquí. Santiago 2, Santiago de los Caballeros 12, Bonao 26. Y ahí concluimos para un total de 339 carquis instalados en las unidades operativas a nivel nacional. Así que muchísimas gracias a ustedes por estar aquí presentes en los medios de comunicación. Gracias por este esfuerzo que estamos haciendo, porque sin ustedes no somos lo que somos como institución para llevar esa comunicación clara, precisa y concisa a la República Dominicana. Así que muchísimas gracias. Que Dios me lo bendiga a todos. Bueno, estas fueron básicamente un poco de resumen de las declaraciones que dio en la mañana el director nacional de la policía, así como el comisionado para la reforma policial, en referencia a esta primera fase de la puesta en ejecución de la reforma policial. Son unas unidades que luego también el representante del nuevo 1-1, el técnico que estaba en la rueda de prensa, dio unos detalles de cómo están compuestos los kits, lo que se va a hacer con ellos o cómo se captarían las informaciones. Pero el tiempo no nos permite compartirla con cada uno de ustedes, pero sí mantenerse al tanto y vigilantes, porque este país es muy grande, los patrulleros son muy pocos, así que vamos a ver en qué medida se va a ir desarrollando esta primera fase que entendemos que es un muy buen punto, porque así ya de primera mano los propios instrumentos de la Policía Nacional estarían captando o grabando todo lo que pasa, tanto en los casos cuando ellos van a abordar un tema de violencia intrafamiliar, pero también cuando están en la calle en el patrullaje. Nos mantenemos al tanto de cómo va a ser este desarrollo de este proyecto, porque de verdad que la sociedad dominicana está pidiendo una intervención urgente en la Policía Nacional para que tengamos cambios de comportamiento, pero también que haya régimen de consecuencias. Nosotros hacemos una brevísima pausa para ya llegar a la parte final de la cosa como es en el día de hoy.